deja de seguirme maldita sea que tanto quieres humillarte a ti mismo tanto quieres una respuesta aquí delante de todos yo por ahora te hubiera esperado a la salida pero bien si tanto quieres no te lo voy a negar sí sí te engañé sí sí me besé con él en la fiesta y fuimos mucho más allá cuál es el maldito problema como que yo no te pertenezco a ti ni le pertenezco a nadie soy tu novia sí y debes estar agradecido de que alguien como yo se diga en alguien como tú que no estás ni para digamos que no eres ni siquiera un 5 de 10 que entonces por qué hacerte ser tu novia ah pues muy fácil me tratabas bien me dabas regalos te morías por mi atención y que podría ser un buen prospecto pero eres un soso eres un maldito soso eres demasiado infantil para mí o sea qué es eso de no podemos hacer esto me da vergüenza tomarte de la mano en público no 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 quiero hacer eso porque es pecado mira sé de dónde vienes pero tendría que entender de dónde vengo yo también yo no creo que eso sea pecado y es más el que diga simplemente la palabra pecado me hace sentir que estoy saliendo con un rarito para mí eres un niño así te veo ahora eres un maldito niño y lo que yo necesito es un hombre así que por eso quería terminar contigo de una manera civilizada tranquila en un lugar donde nadie nos viera pero tú me seguiste hasta aquí cuando quería venir a tomar mis sagrados alimentos así que bueno ahora tendré que dejarte a la vista de todos el único que se humilló aquí fuiste tú y te voy a dar una recomendación por si alguien una vez quieres volver a salir con otra persona después de esto búscate a alguien que comparta tus ideas no alguien que simplemente te entró por el ojo y ya búscate a alguien con quien puedas ser compatible no alguien con quien te metas en problemas cada tres segundos o en su defecto cambia porque déjame decirte que muy pocas personas van a apreciar el niño soso que eres digo sí es adorable que me traigas rosas y chocolates y es muy bonito y de hecho eso es lo que más me gustó de ti pero te repito no todo es eso en una relación también necesitaba contacto y que a ti te diera pena hasta tomarme de la mano me hacía pensar no solamente que estaba perdiendo mi tiempo sino que además estaba haciendo perder el tuyo sí es cierto que tal vez debí dejarte antes de liarme con otras personas pero ¿qué quieres que te diga? tú mismo y tu corazoncito y tu carita de ángel no me lo permitían ay es que eres tan tierna eres un osito de peluche que en cualquier momento se puede romper no me estoy burlando de ti tú te ganas de esto maldita sea ay ahora que sientes vergüenza porque todo el mundo nos está viendo te recuerdo que tú fuiste el que nos siguió yo quería terminar de una manera tranquila ordenada en el salón cuando no había nadie y así lo hice pero tú tú tuviste que hacerte el indignado seguirme gritando hasta aquí pues claro que ibas a llamar la atención de todos y ahora que todo el mundo se entere que este chico tan lindo está soltero aunque todo mucho que alguien quiera meterse contigo primero tienes que trabajar mucho en tu apariencia personal digo no no es una burla es una recomendación por dios está la piedra pero ¿qué? no no me estoy burlando de ti bueno puede que sí puede que un poquito me esté burlando de ti y lo esté disfrutando es que no puedo con eso eres demasiado soso eres un niño torpe y yo no puedo estar con alguien así yo necesito un hombre que me dé lo que necesito sí que de vez en cuando sea romántico como tú lo fuiste pero de romance no se puede vivir toda la vida necesito encontrar el balance perfecto y tú necesitas arreglarte porque deberías estar de rodillas dándole gracias a dios de que alguien como yo yo acepto en primer lugar salir con alguien como tú así que mejor en lugar de estar enojado y poner esa cara de que me quieres golpear porque créeme que ahí el abusador vas a ser tú entonces ¿por qué mejor no trabajas un poquito más en ti? comienza arreglándote un poco más comienza encontrando personas con las que seas compatible o cambiando para arreglando y arreglándote a ti mismo no sé tal vez así consigas a alguien que realmente te aprecie y no te haga llorar como estás llorando ahora ¿o sí? ay no me intentes hacer sentir culpable esto lo provocaste tú por supuesto que esto lo provocaste tú yo no me voy a sentir mal por haberte hecho llorar mucho menos ahora no podré estar más feliz creo que encontré a alguien con quien puedo intentarlo de verdad y él sí es un hombre hecho y derecho no un niño asustado como tú no intentes hacerme sentir mal llorando y poniendo esa cara de perro atropellado que solamente te hace ver más patético no no me conformo con humillarte ante toda la escuela te repito que quien llamó la atención de todos fuiste tú tú llamaste la atención de todos yo quería terminar contigo tal y como empezamos en el salón tranquilo sin que nadie nos viera pero tú queriste hacer una escena tú quisiste hacer esta escena y ahora todo el mundo se enteró y créeme que tampoco estoy muy feliz ya que todo el mundo se haya enterado y todo el mundo nos esté viendo no tú crees que me alimento del drama o algo así tienes idea de lo que le va a ser mi reputación a esto pero bueno ya la iré recuperando después lo importante ahora no es eso lo importante ahora es que tienes que reconocer de que no pueda mejor idea involucrarnos porque somos de mundos tan diferentes y nuestras ideas chocan eran problemas cada dos por tres y tú tú eres un mojigato un mojigato que ni siquiera podía atreverse a darme un beso en la mejilla o a tomarme de la mano si alguien nos veía ni siquiera podías aspirar a eso mucho menos a aceptar mis invitaciones tienes tienes idea de cuántas veces te invité cuántas veces te lancé indirectas de que quería que vinieras a mi casa o algo así y no no para nada para nada por supuesto que me haces enojar me haces enojar porque no puedo creer que tú sinceramente no puedo creer que tú hayas traído todo esto a la mesa sí, sí adelante, adelante llora y grita todo lo que quieras lo único que estás haciendo es humillarte más y demostrando que eres un niño inmaduro que ni siquiera sabe lo que quiere te dije claramente antes de empezar pero tú hiciste todo un escándalo y ahora somos el centro de atención de la escuela todo el mundo nos está viendo y seguramente mañana seremos tendencia por supuesto que estoy pensando en eso yo soy una visionaria y tú eres un niño bobo pero realmente eres un tarado digo si ya te voy a insultar te voy a insultar bien si de todos modos vamos a hacer tendencia pues al menos que seamos tendencia bien eres un soso un tonto aburrido mojigato y dentro de todo nunca serás un hombre y si quieres esperar para ser un hombre entonces búscate a una niña como tú porque yo no te voy a estar esperando además no sé qué tanta urgencia tienes estamos en la escuela estás loco o qué falta muy poco para la graduación nos iríamos a universidades diferentes y siendo honesta realmente te hubiera engañado el primer día con el primer bombonazo que hubiera pasado delante de mí ¿sabes por qué? porque tú no me das lo que necesito como ya te dije yo necesito a un hombre de verdad y si tú no vas a ser ese hombre entonces te puedes largar y buscarte a una niña de tu altura búscate a alguien que esté a tu nivel ya ya cállate cállate no voy a atender esa necesidad tuya pero en fin bueno ya que somos el centro de atención de todo el mundo solamente déjame decirte una cosa una última cosa no te quiero volver a ver si nos cruzamos por la escuela evítame porque yo te voy a evitar no quiero tener nada que ver contigo ¿entiendes? y estoy segura que después de esto tú tampoco querrías tener nada que ver conmigo tendrías que tener muy poquito amor propio como para perseguirme después de esto ah que encima lo ibas a intentar una razón más para la cual alejarme de ti en fin vete 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 niño tonto no te quiero ver no te quiero ni ver ni estar cerca tuyo ni nada me das asco ¿entiendes? asco y pereza mucha pereza así que adiós espero no verte jamás lo ve chico y cu chico